Los mayores del Hospital de Día Geriátrico del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han participado en una actividad impartida por personal de laboratorio e impulsada desde humanización con el fin de dar a conocer a los mayores uno de los procesos más habituales, pero menos conocidos, de los que se llevan a cabo en el hospital. La gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín, y la delegada de Sanidad, Pilar Cuevas, han sobrellado la importancia de estas jornadas. Es importante que el laboratorio se dé a conocer por parte de todos los usuarios y, en este caso, por parte de los usuarios del Servicio de Geriatría de este Hospital de Día que tenemos tan pionero. Yo lo que quiero es reconocer la labor, tanto del Servicio de Geriatría como del propio laboratorio, que se implica, no solo en hacer un buen trabajo en el día a día, sino darlo a conocer. Tenemos que poner en valor este tipo de actividades y las profesionales que las llevan a cabo, porque, efectivamente, estas actividades contribuyen a la humanización en la asistencia sanitaria. Un objetivo que está en línea con el plan de humanización del Gobierno de Castilla-La Mancha y en línea con el cambio que se quiere llevar a cabo de sanidad por salud. Por tanto, conocer el trabajo que hacen, en este caso, los profesionales por parte de los pacientes, hace que también empaticen con ellos y, por tanto, que humanicen toda la labor que desarrollan. La técnico de laboratorio, Raquel Notario, y el jefe de geriatría, Juan Rodríguez, por su parte, han sido los encargados de explicar a los participantes en esta actividad cómo se desarrolla el proceso de algo tan habitual como los análisis que nos realizamos con frecuencia. Les estamos contando exactamente, desde que un médico les pide una analítica, cuál es el proceso, qué es lo que ellos pueden colaborar, qué es lo que hacemos nosotros y el final del resultado para hacer el proceso lo más corto, lo más eficaz y lo más rápido posible. Una aportación fundamental es el darles autonomía para ser independientes para este tipo de relación con el sistema sanitario, que es tan importante para ellos. Analíticas se hacen con muchísima frecuencia y cuanto más autónomos sean, más calidad de vida van a tener y más independencia de sus familiares. También van a aliviar un poco la carga que ellos puedan tener. O sea, que me parece súper importante este tipo de actividades e iniciativas. La iniciativa, para la que han contado con la colaboración del Servicio de Geriatría, ha consistido en dar a conocer a un grupo de 15 mayores cómo es el trabajo que se realiza en el laboratorio del hospital desde que el profesional sanitario solicita una analítica o muestre de orina hasta que se comunican los resultados a los pacientes. Esta iniciativa ya se ha llevado a otros pacientes del hospital, como los niños y niñas ingresados en pediatría, en este caso de una manera más lúcida y adaptada a su edad y ha contado hasta la fecha con un enorme interés por parte de los participantes. ¡Gracias!